Con la cámara de un celular se captó el momento cuando una menor de apellido Vadilla Ávila de 13 años y vecina de Palmares se cayó de un juego mecánico en la expo peseta. En el video se aprecia como la joven se cae cuando el juego está en pleno movimiento y a alta velocidad. Es un milagro, es un milagro de Dios porque como a mi me comentan eso, que me cuentan las demás personas y un muchacho hoy me estuvieron llamando, me comenta un muchacho que él estuvo viendo donde el muchacho la tiró a ella, donde ella viene en el aire. Porque si no hubiera sido así, lamentablemente estuviéramos así. Así definió la madre de la menor lo que vivió el miércoles. Un equipo de SN Sur Noticias la visitó en su casa en Palmares para conocer el estado de la menor que salió bien librada del accidente con solo golpes leves en varias partes del cuerpo. El miércoles en la tarde mi esposo va a dejarla como tipo 5, casi 5 de la tarde. Él fue a dejarla a la expo, ella iba con varias compañeras, como a las 5 y algo me llaman a mí las compañeras de ella, que ella estaba bien, que no le había pasado mucho, que era que se cayó de los juegos. Yo no entendía mucho de momento. Ya que viniera al hospital, que ya la había visto el médico, ahí se escuchaba a ella como riendo. Ella le dio como nervios, pienso yo, porque el doctor de hecho le dio como una pastilla, entiendo, para que se tranquilizara porque ella como que entró como en nervios. Según la madre, la menor le relató cómo se resbaló poco a poco. Luego, el seguro del juego mecánico se dio. A resbalarse fue cuando la baranda se abrió. Las demás compañeras de ella que iban montadas, ellas también comentan de que tenían mucho dolor de brazos porque ellas se tuvieron que sostener bastante. Ellas también hubieran sido lanzadas, pero ellas agarraron fuerte y no se cayeron. Pero ahí se ve, creo que un muchacho, me comenta a mi hija, que también hay un muchacho ahí, como que él también casi casi se cae. Padilla fue llevada hasta el hospital Escalante Pradilla por el servicio privado de ambulancia que tiene a cargo las fiestas. Luego de una revisión, le dieron la salida y procedieron a conversar con los encargados para determinar lo que había pasado. El doctor también, de hecho, de una vez pasamos, hablamos con él. Él nos comentó todo, de que había un video ahí como que una señora estaba grabando la hija o algo así. Gracias a Dios que habían videos. Y yo no había visto, todavía en ese momento yo no había visto los videos, no sabía mucho de eso. Y él me comentó de que en el momento de que ella se lanza, un muchacho se tira de una vez para que ella no cayera, porque eso se devuelve, el aparato de eso se devuelve. Y ahí se hubiera sido lamentable. Gracias a Dios, el muchacho se tiró. Parece que él se rasgó un poco, también me cuentan. La joven, que cursa el octavo año en el Liceo Fernando Bolio Jiménez en Palmares, regresó a lecciones sin problemas. Ella sí, ella está en el colegio, el día siguiente fue al colegio, normal, sí con mucho dolor de pierna, de costilla, ahí le dolían un poco los poncillos, tenía así, pero ella está bien, gracias a Dios. Por el momento, no están pensando en tomar medidas legales por la situación que se vivió. Gracias a Dios que ella no pasó nada, que ella no pasó a más. Entonces, no, en realidad no es necesario, pensamos nosotros, mi esposo y yo, que no vamos a hacer ningún problema. La joven de 13 años es la menor de cinco hermanos y vivió uno de los mayores sustos de la vida. La joven de 13 años es la menor de cinco hermanos y vivió uno de los mayores sustos de la vida.